Hablamos de temas que son relevantes para inversionistas y regulados, sobre seguridad jurídica, creo que el padre mismo acordó que había los elementos legales para mantener la afirmación de que no se había cambiado la reforma, pero que no era suficiente. Algunos opinaron que las reglas, que aún podemos cambiar la ley, si las reglas cambian la aplicación de alguno de los temas, tampoco hay mucha certidumbre. Yo decía, el punto de detener la ley sin actualizarla también genera. Platicamos sobre cuál debía ser, cómo nos estaban golpeando, si a los reguladores nos golpeaba tanto la ley de esta de austeridad republicana como los recortes. Y decíamos que, obviamente, por supuesto, es casi una obviedad que nos pega, pero que podríamos ser nosotros más creativos y podrían ser los reguladores más creativos. Pero eso, de todas maneras, me implica que no debe haber un cierto tipo de apoyo, tanto en recursos como en la forma en que se eligen a comisionados o monitores activos. Y tiene que haber una profesionalización de los reguladores que requieren ser especialistas. Y esa es la discusión. Los paneles están muy bien armados, la gente que está arriba es gente que está viviendo, los inversionistas que están invitados son los que mueven efectivamente la discusión, y el público es un público conocedor. Aquí no hay estudiantes, no hay gente que no se dedique al tema. Las preguntas son directas e incisivas, un muy buen foro, extraordinario.